Hoy comienza la transformación en Santiago. Aquí me acompaña el pueblo de Santiago y el Partido de la Liberación Dominicana a inscribirnos para participar en el proceso electoral del día 6 de octubre con el pueblo y con la gracia de Dios. Jamás lo defraudaré. Estaré junto trabajando por Santiago para lograr mi promesa que es transformar a Santiago. ¡Gracias!